Buenas noches, soy Eugenio y si hay algo que me caracteriza es la rapidez de mis chistes. Saben aquel que digo que es un caracol que es atropellado por una tortuga, que se llevan al caracol al hospital de caracoles. Llega la mujer del caracol, digo, cariño, digo, ¿qué te ha pasado? Yo le digo al caracol, digo, no lo sé, amor mío, digo, fue todo muy rápido. Bonita tos, grande valencia, adeo. Saben aquel que dice que es un tío que estaba en el campo, y en un momento dado el tío empieza 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, digo, ostras, eso es un cien pies, tú. Pero cómo ha imitado Fran de Valencia a Eugenio, hace una imitación casi perfecta. ¡Ole! Sí, sí.